Hola, soy Tony el Imperator, os amado al nivel 200 de Gremio Tarsur de Alma y hoy vamos a luchar y a conquistar el Templo del Dope Ulfeca. Para ello nos tenemos que acercar a Magna, a el Rincón de los Bobs, en el cuadrante 12-5. Entraremos por esta puerta, seguimos todo de frente y este es el campo en el que nos vamos a enfrentar al Dope Ulfeca. Hay que tener en cuenta sus resistencias y sus daños. Vamos a luchar, hablamos con Dope Ul, entrenar con Dope Ul y empezar el entrenamiento. Nos colocamos y empezamos esta lucha contra el Dope Ulfeca de 2.500 de vida y 20% de resistencia a todo. Invocamos al crujidor, le dopamos. Y le damos sapo. Hay que tener en cuenta que el Dope Ulfeca tiene muy buen alcance. De momento lo que ha hecho es 38 resistencia a todo. Y poner un glifo y que buenos golpes de pompa, los que nos ha dado. Vamos a intentar reducirle ese tiempo de resistencia a 38% a todo. De momento le deshichanceamos y le golpeamos 226. Pierde un poquito de vida por pisar el glifo. El crujidor y ahí viene, se nos viene encima con el ataque nuboso y pompa. Muy buenos ataques. Nos ha rebajado bastante la vida. Atacamos también con Dope Ulf a modas. Ahí está. Buenas azotadoras y cuervo. Le rebajamos de los 1500 con el golpe de Drago Fuego del Dragonito. Vean qué alcance tiene el Feka. Bastante bueno con pompa. Ha hecho cuatro pompas, nada más y nada menos. Una espectral. Otra espectral. Se ha dado 120 en suerte el Feka. Allá vamos. 785 de vida. Menos, menos. Dos buenas azotadoras y un cuervo. Lo acabo de dejar con 10. Y el crujidor que se lo machaca. 400 le había quitado con Drago Fuego el Dragonito. Perfecto. En 2 minutos 6 segundos, 4 turnos, nos deshacemos del Dope Ulf a. Pues esto es todo. Espero que hayáis disfrutado de esta lucha. Que aprendáis a tener paciencia contra el Dope Ulf a. Y mucha suerte en esos combates. Hasta luego. Suerte en los esflatos. Pre racializa en el K piano pineal. Que miés sh пре misconceptions. Suerte en esa parte con la sección. Y hacia cerrar en la sección. Eso es todo. Solpe la hoja. ¡Gracias!